¿Anda ya sí? Espera, eh. Estoy en lo de la tienda. ¿Este vato, güey? A este vato, güey, ten cuidado, güey. Este vato es peligroso, güey. ¡Eh! ¡Eh! Aquí en la p*** plaza. Me han pegado, me han pegado. Admin, Admin, me ha pegado. No, no, tranquilo, tranquilo. Mira, ahí está la fuente de tus lloros, güey. Chile, güey. ¿Qué pedo, güey? Hostia. ¿Estratus? ¿Quién me dispara a mí ahora? ¿Estratus? ¿Loco? Dime. No, 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 Juan. A ese vato yo le enseñé todo lo que sabe. A ese vato, güey, me... A la v***, güey, baño, ahí. Ven, ven, ven. Pero ven, pero ven. Pero no te das miedo. Pero no te das miedo. Pero qué v***, amigo. Van a matar a un inocente por tu culpa. Quédate quieto, güey. Te está usando de escudo, güey. Te está... ¿Este ve? Está bajo su resp... Con seguridad lo que dice. Jafi. No aguanta a vara, güey. No aguanta a vara el vato. Ven aquí. Ven aquí, planta cara. Aquí, delante mío. No seas cobarde. Eres un culo. Eres un culo. Sí. Toma. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Es puro pedo. Está apuntando el efe para atrás, güey. ¿A qué onda? ¿A arrugó al chiquito? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Era puro pedo, ¿no? Para. Pide perdón. Pide perdón. Venga. Pide. Qué joven, güey. Pido perdón, güey. Tus últimas palabras. Me las pelas, güey. No, lo viste, güey. No, lo viste, güey. No, lo viste, güey. No, le sacó la cabeza. No. A la madre. Así mueren los valientes. Bueno. Así mueren los valientes. Así mueren los valientes. La verdad es que no soy tan valiente a la verga. No es, no es, no es. Si la tengo que ocupar también la chupa. No, sí, sí. Este es el que vivo en la vida, literalmente. Yo no le juego al valiente. Este le juego al verga, ¿sabes? La sale mal. Oh, no. ¿Qué? Mira, mira. Mira esos patitas, Gabi. Los tacones, güey. Los tacones. Mira, mira, mira. ¿Quieres darle un besito? No. Güey, quítenle a esa pincha araña a la verga, güey. Por favor, güey. No puedo, güey. Gabi. Mira, mira, qué rica. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ay, sí, mira, para abajo. Ay, ya te lo siento, güey. Por favor, güey. Pero mírala, Gabi. Ven, ven. Ahora la vas a ver de frente. Disfrútala, disfrútala. Mira, pobrecito. Se ha mucho traumatizado el pobre ya. Se ha traumatizado de por vida ya. Es que les tiene pavor. Les tiene pavor el pobre. Parecía que sufrió de verdad, ¿eh? No, 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 no. De verdad, de verdad. Es que yo a Jaxi lo conozco. Por eso sé que le tiene asco. De verdad, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Tiene aracnofobia. Escúchame. Llévatelo a la cueva de las arañas, por favor. Por favor. A la cueva de hoy. Cuando haya un artefacto... Cuando haya un artefacto, llévatelo. Vamos a la venta en el mercado, en el mercado. Yo digo, aquí no hay araña, no hay nada, es la mejor buena. Aquí está la paga. Aquí está la paga. Mira, ven.